Amigos, antes de comenzar este video quiero comentarles que contiene fuertes spoilers sobre Star Wars Episodio 9. Entonces, si no quieres ser spoileado, huye de aquí. Sin más que decir, comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Chacho Collection? Sean bienvenidos a esta segunda parte del guión filtrado que es definitivamente el bueno de Star Wars. El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque así como ustedes cumplieron, yo también voy a cumplir mi parte. Ustedes cumplieron con los 500 likes, así que yo cumpliré con subir el video el día de hoy, viernes. Entonces, amigos, sin más que decir, pasemos ahora sí a la segunda parte de este video. Como recuerdan, nos quedamos con que nuestros héroes parten de Pazana sin Chewbacca, sin Ladaga y sin el Halcón. Entonces, van en la nave de Ochi a la deriva a ver qué pasa. Entonces, continuamos con el acto 2 que empieza con los héroes de la Resistencia se dirigen al planeta cubierto de nieve Kijimi. ¡Kijimi! Les dejo aquí como está escrito. Para ejecutar su plan para descubrir los secretos que guardaba la Daga. A pesar de que no están en posesión de la Daga, C-Triple le dice a la tripulación que tiene un mensaje comprometido en la memoria, por lo que no se pierde toda la esperanza. Por rastrear un viejo contacto suyo, Sori Bliss, quien los lleva a una pequeña criatura llamada Babu Freak. Esta criatura es la pequeña ahí que vemos que sale ahí como agarrando a C-Triple y también sale ahora en una figura de Black Series. Y Sori Bliss es la que sale ya así como cabeza de mosca, que vimos ya en una figura de The Vintage Collection. Entonces, bueno, todo esto para poder hackear a C-Triple y para poder leer el idioma Cid de la Daga. Freak les dice a todos que puede desbloquear el mensaje para ser leído, pero al hacerlo la memoria de C-Triple va a borrarse. ¡Ah, amigos! Yo creo que entonces es ahí la parte del tráiler donde C-Triple les dice que los va a ver por última vez. ¿Qué estás haciendo ahí, C-Triple? Tomando un último mirar, señor, a mis amigos. Porque pues les van a borrar la memoria, entonces prácticamente se van a morir Chewbacca y C-Triple. Todavía recuperándose de la pérdida de Chewbacca, los héroes discuten sobre encontrar una forma nueva de hacerlo, o sea, para no sacrificar a C-Triple y después C-Triple acepta voluntariamente las modificaciones, sabiendo que para estos efectos el droide que todos vemos y hemos conocido durante años, esencialmente morirá. Sí, prácticamente se va a morir C-Triple entonces. Según mis fuentes, esta escena es una de las más emotivas de la película. Obviamente, ¿no? Pues ahí se nos va a morir C-Triple y ya también Chewbacca ya no está. Freak completa el hack, C-Triple ahora puede leer el mensaje escrito en la daga. Al completar Freak la acción, se le ponen los ojos rojos a C-Triple y es lo que vemos en el cortometraje de la D23. Ahí es donde está con los ojos como de Sid, porque si va a leer el lenguaje Sid, pues tiene que tener ojos de Sid como no. El texto traducido lo señala una ubicación del propio buscador del emperador. Habiendo cumplido su propósito, el borrado de la memoria de C-Triple comienza y se apaga. C-Triple se reinicia con una memoria completamente vacía. Bailó C-Triple también. Mientras están en Kijimi, Kylo inicia otro vínculo mental con Rey para intentar adivinar la ubicación por segunda vez. Kylo pasa una gran parte del tiempo antagonizando a Rey. Parte de esta conversación gira en torno a sus padres y la verdad detrás de la daga. Una vez fue usada para asesinar a sus padres, usa la daga de Ochi. Una vez fue utilizada para asesinar a los padres de Rey. Hace muchos años, Ochi fue enviado para asesinar a sus padres de Rey que intentaban esconder a Rey de la galaxia. Ochi tuvo éxito dejando a sus padres como nadie para ser olvidados por esa galaxia. Donde Ochi falló fue con Rey. Como no podía encontrarla, la dejó en Jakku. Entonces es lo que recuerda Rey. El barco partió tras el asesinato de sus padres, no porque sus padres la abandonaran. Rey arremete contra Kylo durante este enlace y sus sables de luz chocan. O sea, van a pelear como a distancia por teléfono. Como cuando te peleas con tu novia, buen seguidor. Entonces, habiendo obtenido todo lo que necesitaba Rey durante esta sesión, corta el vínculo. Los destructores estelares llegan a Kijimi. Después de haber seguido a nuestros héroes ahí, mientras Kylo baja. Zorri ayuda a la resistencia a escapar empleando algo que se describe como un dispositivo de paso de la primera orden. Algo que transmite una señal reconocida como amigable para la primera orden. Que permite que la nave pase sin ser interrumpida. A medida que nuestros héroes escapan, vemos que las órdenes de Palpatine Hawksprite se llevan a cabo con los soldados de la primera orden y están secuestrando a niños. Rayos, esto de secuestrar niños está cañón, ¿no? Pero bueno. Destructor estelar de la primera orden sobre Kijimi. Cuando los héroes escapan de la nave de Ochi, el grupo toma la decisión de usar el dispositivo de paso para abordar el destructor estelar y recuperar el halcón. Está bien, o sea, está bien que tengas un dispositivo que te haga como pasar por esto, pero no entiendo cómo no se dieron cuenta que no era una nave de la primera orden. Pero bueno. El dispositivo funciona como se anuncia y el barco aterriza sin problema. A bordo del destructor estelar, los droides inician sesión de la red informática de la nave para localizar el halcón. Pero el proceso descubren que Chewbacca todavía está vivo. ¿No lo habían matado? Bueno, Chewbacca todavía está vivo. Estuvo en un barco de transporte de prisioneros diferente en todo el tiempo. No manchen, otra vez van a hacer... Otra vez van a hacer la misma cosa que con Leia. Ya todos chillando en el cine de que se había muerto y lo reviven. Ah, no, 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 no. Mejor ya... Es que no entiendo para qué hacen esto. Mejor lo hubieran dejado ya muerto, le hubieran dado su momento emotivo para despedirnos del personaje y ya. Pero bueno. Esperemos que al final de la película los despidan bien. El equipo trama un plan para una misión de rescate, pero Rey se separa sintiendo algo que la llama. Mientras tanto, los otros encuentran a Chewie, pero en su intento de rescate falla y todos son tomados cautivos. Je, qué estúpidos. La llamada de Rey, se siente, es causada por la daga que trae hacia ella a las habitaciones de Kylo. Y eso. Ahí ya se va a armar el Rey lo que todos querían. Je, je. Otra vez dice Kijimi, otra escena. De vuelta a la superficie del planeta y cazando de una búsqueda infructuosa, Rey y Kylo inician otro brínculo de la fuerza con ella. Él descubre que está en el destructor estelar y un duelo de sables de luz está ahí entre los dos, en dos lugares diferentes. O sea, sí se están peleando a distancia. No entiendo cómo pueden hacer eso. Kylo en la superficie de Kijimi y Rey a bordo del destructor estelar. Durante este encuentro, Kylo revela que hay más de la historia atrás de Rey y sus padres. Rey es la neta del emperador. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Justo esto era lo que no quería, amigos. Justo era lo que no quería. No quería que salieran con la jalada y que Rey era nieta de Palpatine. No entiendo por qué. Creo que es prácticamente el mismo guión, ahorita que lo estoy pensando, que el otro, el que había dicho Jeshu el otro día. Nada más que este con más... Como... Más descripción, o sea, más completo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a seguir leyendo esto. Él le dice que están destinados a unirse al lado oscuro y que todo es parte del plan del emperador. Está claro que a estas alturas de la historia, Kylo está totalmente comprometido con la misión del emperador para él. Una vez que termina el duelo de fuerza de Rey y Kylo, Kylo regresa al barco y Rey agarra la daga y la bandolera y los pernos de Chewbacca. La bandolera es esta cosa que se cuelga Chewbacca. Rey se topa con un citripio de mente fresca en el camino. Le entrega los efectos de Chewbacca y la daga y le dice que huyan mientras ella detiene a Kylo. Cuando parece todo estar perdido para nuestros héroes, que han sido capturados por la primera orden, el general Fox llega y sorprendentemente no solo les permite escapar, sino que le señala la dirección al halcón. Fox era el topo de la primera orden. Esto se repite como en los otros dos guiones, bueno, en el otro guión, del que Finn y Poe habían recibido información. Rey y los héroes hacen un descanso en el halcón y escapan. Después de que se van, Kylo mata a Hawks por traición para la primera orden. No merecía menos. A partir de este momento, el general Pride es el único comandante del ejército de la primera orden. El emperador contacta a Pride y le exige que use uno de los destructores estelares especialmente equipados para destruir Kijimi como un acto de lealtad y Pride cumple. Yo creo que esto es lo que se ve en el tráiler donde está impactando un rayo contra un planeta. Supongo que es esa parte. Continuemos. Bueno, ya en Endor. Van hacia Endor. La información obtenida para la traducción de su tripio de la escritura de la daga conduce a la ubicación del segundo dispositivo Wayfinder. Que resulta que está a bordo de los restos de la segunda estrella de la muerte en la luna del bosque de Endor. En su camino hacia los restos, la tripulación entra en contacto con la persona llamada Hannah. Se revela que ella fue obligada a participar en el servicio de la primera orden cuando era niña, pero finalmente escapó y encontró su camino en Endor, donde ha estado viviendo durante algún tiempo. En este momento se revela que es la niña que Lando perdió en la primera orden hace tantos años. Ah, bueno, eso está padre. Ya, sí se unió ahí con... Y de hecho es la actriz esta seguramente que vimos ya en los trailers. Hannah proporciona al Rey el transporte para llegar a los restos de la estrella de la muerte. Rey se dirige hacia los restos de la estrella de la muerte y comienza a terapar a su vez los restos retorcidos. Una de mis fuentes me dijo que esta escena recuerda mucho a las actividades que vimos de Rey al hacer cuando nos presentan por primera vez en The Force Awakens. Ah, ya saben, así como cuando está trepándolos estos... Bueno, como se ve en el trailer, así que salta de un árbol a otro y se agarra como los restos del destructor imperial cuando está en Yaku. Eventualmente llega a la sala del trono del emperador y descubre una cámara que se conecta a la sala que contiene el segundo buscador. Rey se acerca al objeto y lo recoge. Lo que induce visiones en un posible futuro para ella. En esta visión vemos una versión de Rey que ha sido envuelta en el lado oscuro. Ah, yo creo que esto es también lo que se ve ahí en el trailer, ¿no? Donde Rey trae el sable doble. Como se ve en el cortometraje de la D23. Mis fuentes también me han dicho que la voz de Palpatine puede escucharse durante esa escena. La visión conmociona a Rey y ella vuelve a la sala del trono donde Kylo Ren está esperándola. Kylo toma posesión del Wayfinder, del emperador. Lo que destruye e indica a Rey que la única forma de obtener al otro Wayfinder es atravesarlo y tomar al de Vader. Se produce una batalla con sables de luz y comienzan en la sala del trono y finalmente pasan a los restos exteriores entre las olas rompientes. Esto también es lo que se ve ahí en el trailer, ¿no? Donde Kylo sale bien fregón ahí entre las olas. Bueno, empezamos en otra escena y esta es en la base de la jungla de la Resistencia. En otra parte de la galaxia, mientras Kylo y Rey chocan sables, una luz brillante en el universo comienza a desvanecerse. Leia se está muriendo. Ahora falta que también se muera de tristeza como Padme, ¿no? Antes de su muerte escuchamos la voz de un héroe familiar venir, despedirse y transmitirle un último consejo. Mientras su batalla continúa, tanto Kylo como Rey sienten la muerte de su respectiva madre y mentora. Ambos reaccionan, pero Rey se recupera de la conmoción antes y aprovecha el momento para quitarle el arma a Kylo y apuñalarlo en el pecho. ¡Ah, perro! Solo que me sucedió un día que me apuñalearon, mire la evidencia, me destaparon el cerebro. Solo va a apuñalar con la misma daga con la que mataron a sus padres. Después de su duelo concluido, Rey declara a Kylo que ella nunca será como él y caerá al lado oscuro. Ella ejerce su nueva habilidad de curación para salvar a Kylo de la muerte. Roba su nave junto con el dispositivo de Vader y despega, dejando atrás a su enemigo. Después de que Rey abandona la luna del bosque, el resto de la tripulación de la resistencia aborda el halcón junto con su reacción aliada a Han. Bueno, tenemos que roto y derrotado, Kylo Ren permanece en los restos de la segunda estrella de la muerte, cuando es visitado por una visión de su padre. Ah, bueno, es una visión, ¿no? En el otro guión yo había entendido con que a este Han solo se le aparecía, pero como fantasma, y eso ya me había perturbado bastante. Yo supongo que lo medio alucina, bueno, tiene un recuerdo, y habla con su hijo y le dice que nunca es demasiado tarde para volver a la luz y toma la decisión correcta. Esta conversación tiene un efecto profundo en Kylo. En su gesto simbólico descarta el sable del ácer y se aleja de la obscuridad y de la identidad de Kylo Ren. ¡Puta madre! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde quedó eso de que Kylo Ren es malísimo y que quiere hacer lo que su abuelo había dejado así como no concluido? O sea, ¿dónde queda toda la esencia de Kylo Ren nada más porque se le aparece Han solo y le dice que nunca es demasiado tarde? Y se le aparece en una visión, ni siquiera se le aparece en persona, porque la vez que se le apareció en persona lo atravesó con un sable del ácer. O sea, ¡oh! No, en verdad que esto sí está terriblemente fatal, amigos. Eso sí está muy, muy, muy malo. Todo parecía indicar que Kylo Ren iba a ser mi personaje favorito, pero resulta que es un niño tonto y berrinchudo nada más, que se enojó. O sea, ¿dónde queda el que haya matado a su padre nada más porque es malo? O sea, no, en verdad que, no, 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 no. Yo creo que lo que más me gustaba de Kylo Ren es pensar que estaba en serio loco este men. O sea, pues digo, ¿quién mata a su padre, no? Pero, pero pues no, esto, pues ya le quita la esencia a Kylo Ren, lo deja como, ¡ay, soy malo y ahora soy bueno! No, 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 amigos, en verdad que esto sí no me, no me gustó. No me gustó esta parte del guión, esta parte, este segundo, este segundo acto neta no me gustó, no me gustó para nada. Neta, no, 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 está muy malo, está muy malo, muy malo. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No se olviden de darle un like si les gustó. Yo creo que pasado mañana o mañana voy a estar publicando la tercera parte del guión. Ah, que esto sí está muy malo, en verdad, no, no, no sé cómo decirlo, que neta sí, sí estuvo muy, muy chapa esto de que Kylo Ren se regrese a la luz nada más porque, sí, o sea, realmente, insisto, o sea, Han Solo le había estado diciendo como, tranquilo, hijo, ahí vas a hablar con él y lo atraviesa con un sable de luz y nada más porque le ganaron, ahora ya soy bueno, ¿no? Pero bueno, ya, 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 no quiero entrar en detalles, no se olviden de seguirme en Facebook e Instagram, estoy como Chacho Collection y amigos, sin más que decir, nos vemos mañana o pasado mañana. Gracias.